Que, por favor, que colaboren para que nosotros podamos hacer que este evento sea una realidad el próximo domingo, 25 de octubre. Vamos a dar los detalles a la ocasión y eso próximamente. Sí, porque vamos a necesitar, como siempre, de mucha ayuda, de mucha colaboración de parte de esa comunidad para haberse unido, ¿no? Porque no solamente para pedirle o para darle servicio a la comunidad, sino que también que esa comunidad necesita recibir. Y qué bueno que estos empresarios que colaboran con nosotros, que estén presentes tanto aquí en El Doral como en Jallalía. Ese mismo día creo que vamos a hacer, es muy fuerte para nosotros, pero vamos a poder hacerlo gracias a la ayuda tuya, gracias a la ayuda de Pilar, de Marilín, de todas esas personas, de mis hijos que participan conmigo, de Yuiman, de la familia de Yuiman. Hablo de mis hijos también porque son partícipes y ellos colaboran de todas formas. Están con nosotros, aunque ya son adultos, están participando y ahí los pueden conocer. Pueden conocer las personas que estén interesadas, en vez de andar investigándonos, que nos pueden conocer ese día, que pasen, que pueden colaborar también con nosotros, que pasen y que conozcan sin necesidad de pasar una investigación de quiénes son. Ellos son los hijos míos, van a estar aquí presentes. Esas personas que hacen posible para que nuestra comunidad reciba esa ayuda. Nosotros, la mochila viene con lapiceros, viene con crayolas. Vamos a ver si buscamos una el próximo jueves. Sí, el próximo jueves vamos a tener, cómo va a venir equipada. Viene con una libreta, viene con un rules, con una regla. Tijeras. Viene con tijeras, viene bien preparada para que esos muchachos en el regreso a la escuela, que ya es oficial, están yendo, pues entonces, dar un granito de arena de parte de YBC Printing, de parte de TFKM, de Sandbox Café, de Intercredit Solutions, de parte de Dora Lincoln, de parte también de muchas compañías, Hertha Home Inspection, que colabora con nosotros. Vamos a estar todos presentes aquí, tan siquiera para decirle bye bye o gracias por ser tan, que no solo la comunidad nos da, sino que nosotros también le damos a la comunidad de lo que nosotros nos queda para poder ayudarlos. Así es, y si usted tiene alguna duda, también nos puede llamar. Recuerde que nuestro número directo es el 305-767-0083, o puede hacer cualquier tipo de pregunta por las redes sociales también aquí de Radio Luz Miami, que estamos en vivo y gracias a todos ustedes y a cada uno por su sintonía. Y también quiero invitar a los voluntarios jóvenes, a los jóvenes que están en su año de high school, que también necesitan esas horas voluntarias que nos piden, que también nos puedan ayudar ese día 25 de octubre a entregar estas mochilas. Va a ser una dinámica muy fácil, la vamos a hacer lo más sencilla posible, teniendo en cuenta las reglas del CDC y todas las precauciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Y bien importante, Wendy, lo que acabas de decir, la colaboración que necesitamos de la comunidad, esos jóvenes que nos ayuden a entregar las mochilas. Necesitamos tener mucho orden porque las mochilas se van a entregar y para cada vehículo, creo que no pueden venir, no podemos entregar 15 mochilas, 10 mochilas para cada vehículo. No, tiene que ser que ya lo hemos estado planificando y hemos llegado a la conclusión de que viene la persona manejando, tiene que venir el niño, si no viene el joven de la mochila, no se la vamos a entregar. O sea, van a ver, necesitamos personas porque vamos a ir revisando que califique el carro para que nosotros le podamos entregar la mochila. So, esa persona que no viene con el niño, pues no le vamos a poder entregar la mochila. Eso va a ser el día 25. Vamos a confirmar, de todas maneras, el día jueves para ver la localización donde vamos a estar el día 25 de octubre. Que es domingo. Que es domingo. Vamos a pasar toda la información, o si no, que nos sigan en las redes sociales, donde vamos a estar dando exactamente la información correcta de cómo vamos progresando. Así mismo. Bueno, y vámonos a una pausa comercial, pero manténganse aquí en sintonía en Radio Luz Miami. Bueno, y mientras la pausa comercial termina, vamos a estar aquí siguiendo nuestro Facebook Live. Bueno, vamos a estar aquí siguiendo nuestro Facebook Live.